El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, todos poderosos. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El impacto las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia, por eso lo invito, para que si usted nos está viendo por la televisión abierta, por la televisión por suscripción, pues que le entren a Facebook, escriban Impacto, el defensor de los motociclistas, enseguida le dan, como hago yo, vamos a cambiar de cámara para que nos vean, como hago yo, lo vamos a dar, después buscamos, me gusta la página, luego buscamos el video y le damos compartir aquí a la izquierda, en la parte de abajo. Y posteriormente vamos a donde dice compartir en grupos. Y compartimos en todos los grupos para que todos los televidentes y sus contactos también vean impacto. Margarita Sánchez en el Control Master de Emisión, Leonardo Rodríguez en la Cámara de Estudio, y la dirección de José Velázquez Pereira con la transmisión de Álvaro Quique, Delgado Galvis por las redes sociales, les decimos bienvenidos a las noticias. Estona, a pedazos sigue cayéndose la vía, pero la alcaldesa liberal con gobernador liberal no gestionan y no evitan que se queden sin carretera los campesinos y habitantes de zona. En Medellín, este par de ladrones y secuestradores los capturó la policía y la fiscalía. Este es un taxista y su cómplice, un juez de control de garantías, lo mandó a la cárcel. Se realizaron, entre otras, 10 imputaciones contra ellos por varios atracos que habían cometido. En Bucaramanga, sinvergüenzas, conductores de carros y motos parquean la vía pública y son víctimas de cepos. Ahora que llegaron dos camionetas con 50 cepos cada una y llegarán otras dos con 200 cepos a partir de febrero, seguirán dándole duro a los cochinos que por no pagar mil pesos de parqueadero de una moto o automovilistas que por no pagar 2.500 de un carro, tendrán que pagar 300.000 de un cepo. En Cali, heridos, tres personas por cuenta de este asesino al volante, el conductor de una ambulancia que por la guerra del centavo, por ir como loca en chancleta buscando un herido, carroñero. En la carrera 39 con autropistas, Simón Bolívar se llevó por delante a varias personas, un peatón, un ciclista y un motociclista. En Santander, así están las vías para las veredas. Dígame usted, ¿por dónde pasan los campesinos y los malabares que tienen que hacer los conductores de buses, de camiones y de carros pequeños para sacar las cosechas? Porque el gobernador, pura vergüenza, nada que arregló las vías antes del invierno. En el Bichada, capturaron a alias Danielito, segundo cabecilla de la banda criminal Los Puntilleros, responsables de producción y comercialización de cloridato de cocaína y retenes ilegales. En Río Negro, Santander se corrió la segunda válida de motovelocidad, prácticamente la última del calendario por todas las calles que sirvieron como pista para los pilotos. En Río Negro, por imprudentes, por pocos se matan. Esta pareja en moto quedaron gravemente heridos y con la moto dañada. Sin vergüenzas por no pagar un taxi, se atrevieron a llevar un vidrio en la moto, pero son tan burros que no pensaron que el aire los iba a tumbar. Cayeron y por poco mueren degollados por el propio vidrio que llevaban. En Bucaramanga, ñeros en bicicleta siguen colgándose de los buses de Metrolínea. Aquí un ñeros colgados en un bus subiendo al terminal. En Málaga, vía intransitable, pero no dan al servicio Puente Disgaura, que quedaron de entregar en agosto, pero ni gobernador ni congresistas santanderianos, por eso es que votan los de García Rovira. Se pronunciaron, porque tal vez estaré esperando una adición presupuestal del contrato y el CBEY para pagar las campañas políticas que se avecinan. En Río Blanco, Tolima, la Policía Nacional de Colombia atendió parto de esta venezolana, a quien lograron estabilizar. Fue posible que ella llegara a un centro médico y diera a la luz a su bebé. Ahora ambos gozan de bienestar en la salud colombiana. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitex, revisión técnico-mecánica confiable. Parece que no vamos a tener que pagar con IVA, según el gobierno de Duque. Y también saludamos a los amigos que van a comer a Pizzería Álvarez, a Wilson Gutiérrez. Bueno, ahora más adelante los vamos a saludar a ellos, los que ometan a Pizzería Álvarez, para que veamos el video nada más. Los que van a comer a Pizzería Álvarez, Wilson Gutiérrez, que vive en el Parque Bolívar. Lo mismo que Luis Martínez, que vive en el poblado Girón y de Florida Blanca, en la invasión del Páramo, Robinson Arango. Salud también, saludo para Freddy Buitrago, de la locura Paisa, de la calle 35, frente a Ópticas 2020, donde usted puede ir a adquirir las gafas. Igualmente para Felipe Zuluaga, de Santuario Antioquia, pero que tiene negocio ego-asesorios en el tercer piso del centro comercial Bucacentro. Vamos con noticias en Tona, mire esta vía. Escuchemos el reporte. Qué vergüenza, Cárdez. El partido del estado de este paso de la vía de Bucaramanga hacia Tona, pues todas se encuentran en estado crítico, ¿verdad? Pero especialmente esta zona, mire, me gustaría que vieran, como encuentran, ya hace mucho tiempo está así, hace más o menos mes y medio ya se ha venido deteriorando más y más. Podemos ver que el espacio que hay de vía es muy corto, una vía doble carril. Miren, podemos ver, uno, dos metros, de dos metros y medio a tres metros prácticamente hay de vía. Y pueden ver cómo se encuentra acá. Miren. Pero gobernador y señora alcaldesa y los lambericas de la alcaldesa que la defienden, mire que nosotros no estamos diciendo mentiras. Qué grosería una alcaldesa que se hace elegir solamente para politiquear y llevarle votos al gobernador. Y si le llevó votos al gobernador, señora alcaldesa de Tona, ¿por qué a ese mismo gobernador no le lambia al menos para que arregle la vía? Es muy vergonzoso que usted, que ya lleva casi tres años de gobierno y no haya sido capaz de arreglar la carretera, o que por lo menos le pusieran muros de contención o a gestión. Usted como alcaldesa debe gestionar, no joda, uno como alcalde debe, si no tiene plata el municipio, pues debe buscar la plata donde la hay en el gobierno, presentando proyectos, tocando las puertas de la Unidad Nacional de Riesgo o de la Secretaría de, o perdón, del Instituto Nacional de Vías. Pero hay que arreglar, hay que darle soluciones. ¿Se imaginan donde los campesinos lleguen a quedar sin carretera la gente de Tona? Pero son tan bobos que siguen votando por esa gente y el combo político de la alcaldesa y no votan por gente buena que sí le sirva al pueblo. Campesina santandereana, eres mi flor de ropa. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, salud moteros, todos los que van a Mi Viejo Sazón, bien Jairo Andrés Falcón. Hay que comer rico allá, mañana yo voy a comerme, ay no, mentiras. Yo voy a comerme una bandeja paisa, pero ya la bandeja paisa son especiales que dan los fines de semana, sábado, domingo y lunes. Es que hay bandejita paisa, pero bueno, cualquiera de estos platos riquísimos. Mañana va a comer cabrito con pepitoria al almuerzo corriente, sí lo hay. 8 mil 500 pesos en Mi Viejo Sazón, voy a comer eso. Vamos con noticias. Esto es en Medellín. Mire estos sujetos que capturó la policía con acompañamiento de la Fiscalía con orden de un juez de control de garantías. Estos son el taxista, ese es el de atrás, el de adelante del taxista y este cachuchero, cachuchero como dice mi sonido, es el atracador. El atracador, lo llevaban para que siguiera atracando, ahí era atracado por lo menos 10 personas que se subían al carro, al taxi tomando carreras y cuando se subían ellos sabían a quién iban, el taxista ya escogía a quién tuviera buen perfil, que tuviera buena platica, se decían por los buenos sectores y este iba recogido como una lagartiga, como dijo mi sobrina, no como una lagartiga sino como una lagartiga, recogido y escondido dentro del taxi y atracaban. Así cometieron 10 atracos hasta que los capturó la policía y la fiscalía. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Seguimos en impacto, dos al pecho y un arriba, saludos moteros para más televidentes que están en la sintonía Los amigos de Justo y Bueno, Laura Madiedo en Barrio Villas, María Esperanza Ortiz, del Bailarines de Florida Blanca También para mi amigo Jorge Humberto Jaimes, Papín, también para Gloria, la secretaria eterna de Papín, para Lulú, la esposa de Papín y todos los trabajadores. Vamos con noticias. Mire, esto es mucha sinvergüencería. Llegan los agentes de tránsito con los cepos y carros mal parqueados en el sector de cabecera de los ricos. Vea, todas esas viejas, por la pereza de no caminar, si no quieren donde se baje, ahí mismo tener al frente. Y vea, motos y carros con cepos. No valió que... ¡Ay, no! ¡Ay, ya voy, ya voy! ¡Ay, nada! Ahí lo tiene, mamita, tenga, enclochadito completo. O sea que tienen que pagar 300 mil por la pereza de no caminar unas dos o tres cuadras y no pagar 2.500 pesos de parqueadero. Tienen un carro de más de 40 millones de pesos y no pagan parqueadero. O tener una moto y no pagar parqueadero. No, señor, ahí no vale. Escuchemos lo que dice. Ahí ya no hay esa Andalucía que vaga. Hable con el agente de tránsito, señor. Ya yo le sigo haciendo el cepo. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Saludos, motero, para más televidentes que están en la sintonía. Muchas gracias. Creo que hay que abrirle un puntico de liris a esta cámara, si no me equivoco. Saludos para Gloria Rolón Silva, Estrella Ortega en Estados Unidos. Estrella, bien. Ana Consuelo Becerra Vezga, Francisco Javier Ciro Cartagena, Luis Parra. Igualmente, Oscar Eduardo Díaz Gelbes, que es su hija Daira Díaz. Y para su papá, Ignardo Díaz y la señora Marina Pastora Lopera, que están en Zapamanga. Sexta en Florida Blanca. Gracias, mi amigo, con mucho gusto. Freddy Omar González García, también está en la sintonía. Igualmente, saludamos a Edwin Ortega. Saludamos a Jonathan Torrado, Francisco Javier Ciro. Ya lo saludamos. A Luis Hernández, Luis, Luz, Luz Hernández, perdón, Doña Luz. Las niñas vendedoras de panadería, Don Pan en Real de Miras. Claro, la saludo con mucho gusto y mucho cariño. A Jonathan Torrado, que es firme, con impacto, bien. Pero mucha politiquería. Jonathan, no meta tanto, hermano, porque después nos azotan a todos. Juan Carlos Sierra Durán, desde el centro. Y Jaime Rey, que dice, excelente programa. Vamos con noticias de una vez. Esta es la noticia en donde sucedió esto. Eso sucedió en Cali, mire. Tres heridos por este asesino de la ambulancia, que por ir por la guerra del centavo como los malditos carroñeros, le dio nada más y nada menos que por comerse el semáforo y arrollar al que fuera. Arrolló a un peatón, un ciclista y a un motociclista por ir a recoger un accidente, porque les pagan 300 mil. Aparte de lo que le pagan a la ambulancia, le dan a ellos 300 mil a la empresa de ambulancia aparte. Y fuera de eso, le dan a cada uno 60, 70 mil pesos. Y eso es en todas las ciudades. Y hasta en Bucaramanga para eso pasa eso, con algunas ambulancias que parecen carroñeros chulos muertos de hambre. No todos, pero hay algunos. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina. Visítanos. Chip y Chape, la casa del motociclista. Cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos su crédito en 15 minutos. Carrera 18, número 46218. Oiga, a mí me daría vergüenza ser gobernador de Santander y tener las vías así. Que me estén boleteando con buses enterrados. Y no uno, mire, son varios buses. Están carreteras de las veredas. Carreteras para Tona, para Charta, para Surataba, para la Mesa. Bueno, para todos los caminos veredales que es donde están los campesinos. ¿Acaso que por ser campesinos no tienen derecho a tener buenas vías? Ellos deberían tener las mejores carreteras para que saquen los productos más baratos. Porque imagínese cuánto le vale bajar un bulto de mandarinas o una caja de mandarinas. Le vale 10 mil pesos. Y la van a vender la caja al mercado y solamente le dan 3 mil o 4 mil pesos. Imagínese usted. No, mucha vergüenza. A mí me daría tristeza, vergüenza ser gobernador de Santander. Pero al gobernador no le interesa. Al gobernador le interesan las obras donde haya bastantísima plata. ¿Por qué? Porque sus amigos politiqueros de pronto van a morder. De pronto también con el CVE van a tener buena plata. Eso sí es que se ve bastante en la politiquería y en los que gobiernan. Por eso, a la alcaldía de Bucaramanga vamos a elegir un alcalde que no sea politiquero. Y a la gobernación de Santander de ninguno de los partidos, sino alguien que sea diferente. Inscrito por firmas, pero que no haya pertenecido a ningún grupo político. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966. Y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Yo quiero saludar a las niñas de la Clínica San Luis, de la prepagada, que son unas muy atentas. Nos atendieron muy bien hoy. Y estamos felices, porque a esa José Velázquez hoy nos hicimos el saludo a Motero. Quiero saludar a Ani Ferreira, a Mayra Sánchez, a Adriana Yanken, a, ya además, Mujer Cristiana va a Casa Roca, a Andrea Linares, a Zuleyma Lancheros. Igualmente, todos los de consulta externa de la Clínica San Luis. Igualmente, saludamos a los familiares de ellos, que son Juan Carlos Sierra, que es fan de Impacto, Wilson Villajaimes y Nelson Delgado Marta Murillo en Punta Paraíso. Todos los que están en la sintonía. Vamos con noticias. Esto es en el Bichada. Aquí, como vemos, déjeme el sonido del helicóptero, que eso se escucha bonito. Capturaron a alias Danielito, segundo cabecilla de la banda criminal Los Puntilleros, antiguos paramilitares o de las autodefensas, responsables de la producción y comercialización de clorhidrato de cocaína y retenes ilegales. Esta operación se realizó en un golpe contundente, en un operativo de tropas del ejército y de la policía, quienes por varios meses le siguieron el rastro y gracias a las informaciones oportunas entregadas por parte de la comunidad, lograron desplegar un amplio operativo por aire, por tierra y por ríos, en concursos también con la Armada Nacional, hasta que cogieron a ese sujeto que había llevado este error de muchas maneras en muchos sectores del departamento del Bichada. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535, domicilios al 316-495-7686. Bueno, yo tengo el celular aquí en la mano porque es que quiero saludar a unas personas que están en la sintonía, a Luz Hernández, Jonathan Torrado, ya lo saludamos. Saludamos a Fred Omar González García, Estrella Ortega, Juan Johncito de Tancur en la Cumbre, que firme con impacto, bien. Así es, mi hermano. Nelson Corso Ardila, Anderson Barón Coronado, Jonathan Torrado y todos los que van a comer también a Pasiones Florideñas. Estuve en Pasiones Florideñas y qué verra que era como la gente va de todas las ciudades de Colombia, de Bogotá, inclusive del exterior, vienen a llevar recuerdos. A mí me gustan las cocadas de Pasiones Florideñas, a mí me gustan las panuchas. Me gusta la amorique, la oblea de amor al equipo y queso. También me gusta la ensueño, la encanto, la otra oblea deliciosa. Bueno, tiene muchos nombres. Hay 60 variedades de oblea que le preparan a Pasiones Florideñas. Lo mismo el dulce de apio, el dulce de arroz, el dulce de sidra. Ni para qué sigo, esta vaina es muy largo. Pero vayan allá, a Pasiones Florideñas. Bueno, Santanderiana de Cascos, claro que sí. Hay que ir allá a Santanderiana de Cascos porque hay promoción de cascos. Recuerde que no lo cogen a usted con un casco que no sea certificado, aunque la resolución no está vigente, sino hace 10 años ya se está confeccionando una nueva resolución. No es cierto que a partir del 1 de diciembre, de todas maneras, hay cascos de 79 mil pesos. En Santanderiana de Cascos, impermeables, ponchos, chaquetas, como las que tienen esas bellas niñas que pertenecen a los motoclubes de Bucaramanga. ¿Y qué es lo que dice ahí? Si llueve, no te resbales. Evite frenar bruscamente. El suelo está mojado. Hay líneas blancas y es peligroso. Pueden haber piedras, charcos. Por eso, compre impermeables en Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48. Saludos para más televidentes. ¿Quién es más? Doña Socorro Prada, que también está en la citonía. Wilson Triana Salcedo, que dice súper elegante la transmisión. José Velázquez. Isidoro Tarazona, que nos felicita por el programa. Bien, Isidoro, un placer saludarlo, mi hermano. Usted, que es mi paisano, su mamita que fue, y su papito que fueron personas a quienes quise mucho y tuve una relación muy cercana. También saludos para Fabio García, para Luzvin Fernando Rodríguez Acosta y Doña Socorrito, por supuesto, en el norte. Vamos con noticias. En Rionete se corrió la válida para lanzarle moto velocidad. Los pilotos de la Liga Santanderiana de Motociclismo aprovecharon la invitación que le hizo la encarte de Rionegro y que convirtió las calles de la ciudad en una pista para que se corriera otra válida más del campeonato departamental de moto velocidad y los rionegraros pudieran disfrutar de este gran evento de los deportes a motor y la velocidad. Gracias a Dios, todo marchó perfecto y fueron muchísimos las personas que estuvieron allá, muchísimos los aficionados que fueron a la válida de moto velocidad en Rionegro y que cada vez que se convoca un tipo de evento, la economía crece, las tiendas venden más, los restaurantes, los hoteles, las cafeterías, todo. Muy bien y felicitaciones a la señora Alba Marina León Fuentes, presidenta de la Liga Santanderiana de Motociclismo. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Eso, saludos para mi amigo Mario Álvarez, también saludo para Chaparro, para mi amigo Elkin y todos los que están en la sintonía. También para Andresito que está feliz porque su bella esposa, por supuesto que van a tener una nueva criaturita, ojalá sea la parejita, el hombre, que Dios los bendiga porque ya tienen a Sara Valentín y que necesita un hermanito. Y la parejita para que Jairo Andrés se sienta más orgulloso. Saludos para Pachita Barajas, dice que la noticia elegante, José, gracias. Carmen Barrera, que dice que entraron al restaurante y le robaron la pantalla del... ¿Cómo es? Pan de azúcar y alto es de terraza. Sí, mucho delincuente. Por eso hay que... Delincuente que veamos en moto, hay que quemarle la moto y hay que darles paloterapia. No hay que tenerles piedad o sinvergüenzas. Saludos para Elkin Estupiñán, Jonsito Betancur, bien, Jonsito Olga Ortiz. Saludos desde el pueblito más lindo de Colombia, de Barichara. Hola, honguita. Qué placer saludarla, claro que sí. A mi amigo Pablo Coneril y los pensionados de Copetrona, Marina Cáceres, desde Guilón, Carlos Fabián Díaz, Gilberto Sarmiento, Yanet Aguilar, Rey Jaime, desde Fundación Funcape, en el Centro de Restauración Cristiano, claro que sí. Freddy Omar González García. Noticias. Vamos con esta noticia. Esta es en Girón, por el prudente. Por poco se mata esta pareja, al parecer esposo. Mire, quedaron gravemente el hijo y con la moto vuelto nada. ¿Por qué? Porque por no pagar 6 mil o 7 mil o 10 mil pesos, ahora tienen que pagar cuánto que vale el arreglo de la moto, por lo menos 300, 500 mil pesos. Y además no solo eso, porque los pastas esas se arreglan, pero las piernas, los rayonazos, los raspones, y que gracias a Dios no se mataron, porque en la quebrada seca hace poco tiempo, una señora iba con su hijo y llevaban un vidrio así en la moto, sosteniendo un vidrio. Y en una frenada se resbalaron, cayó, y el vidrio degolló a la señora. Imagínense que aquí, gracias a Dios, no pasó eso. Pero eso es por imprudentes y por cascareros. La seguridad vale más. Pero no falta ni idiota que diga, ay, no, pero es que hay que tener en cuenta, hay que tener consideración con la gente que se está ahorrando unos pesos. Sí, pero ¿cuánto vale su vida? Es que son tan idiotas que piensan como los burros. En la óptica, ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica, ojos 20-20. Saludos para todos los que van a comprar en la óptica, ojos 20-20. No olviden llevar una cotización. Mire, yo les digo, les ruego que por favor, vayan a otras ópticas, coticen cuánto vale el examen y miren a ver si tienen todos estos equipos, aparatos de última tecnología para que su visión sea perfecta. Y vaya a óptica, ojos 20-20, cotice cuánto les vale a ver y la calidad y qué más le dan. Ah, coticen allá. Vayan y digan que dan de parte de Impacto y hagan el saludo motero para, bueno, para todos los muchachos que trabajan allá. Seguimos con noticias. Esto es en Bucaramanga. Esto ocurrió en Bucaramanga en los ñeros colgados en bicicleta. Eso es frente a la terminal de transportes. Yo no sé, hay algunos policías, pero sobre todo agentes de tránsito de Bucaramanga, que ven que no están los ñeros colgados en bicicleta y si no, no son capaces de guiarle las ciclas. Y policías también, que pasan detrás de ellos si se hacen los locos cuando el general Manuel Antonio Vázquez Prada le dio la orden. Que no importa que así no sean policías de tránsito. O sea, un policía ve a un ñero colgado en bicicleta, que le quiten, lo bajen de la bicicleta, le quiten la bicicleta y se la lleven para chatarrización. Porque con eso mínimo se puede hacer un monumento. La Telier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. No se atingo mano, cómprele a Santanderiana de casco. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta. Cuídese la tusta, no me haga rechar. Y no olvide, pida la ñapa. Calle 50, número 1834, Bucaramanga. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para mi amigo Jesús Prado, señora Nery Gómez en Sardinata, para Miguel Antonio, para Alexis, para Magolita, para la doctora Sonia, que será la próxima alcaldesa, también para el alcalde de Sardinata, Chucho, Espinel, que también está en la sintonía. A Pingüino, a Pepe Cáceres, a Misael y a todos los amigos en las Mercedes Norte de Santander, a la emisora de las Mercedes Estéreo, igualmente para Voces del Río en Sardinata, la Inmaculada Estéreo. Bueno, y para todos los amigos que nos sintonizan, la emisora de Barichara. ¿Esto es en dónde, Margarita? Esto es en Málaga, donde está la mujer de Buenaga, Escuchemos lo que dice el periodista Milton Velosa. Aunque se había anunciado que el puente Isgabura estaría listo en agosto pasado, los automotores aún tienen que transitar por esta trocha en pleno invierno. Tanto tiempo esperando que terminaran la obra, y la terminan y no la abren, sinceramente ya son cosas del gobierno y no se sabe qué pasará, porque nosotros siguen por la trocha, por donde estamos pasando, y el carro sufre más, porque ustedes ya se dieron cuenta, el estado de la vida está pésimo por ahí. Esta trocha y con el invierno que tenemos, es bastante deplorable, es terrible, es muy maluco para el tránsito. Malo, porque toda manera una inversión tan grande para tenerla tan cerrada, y pues creo que lo que he escuchado no la han entregado, es porque el ingeniero de la obra tenía que entregarla, no sé. Si se fijaron cómo está la carretera de aquí hasta allá, donde está al otro lado del puente, está pésimo, pésimo, demasiado barro, no hay que ganar ese mantenimiento de la carretera, nada, o sea, estamos mal. Efectivamente ahí la vía que circunda por el entorno al puente, pues está peor que cualquier otro tramo. Primero, pues la afectación por las obras que se construyeron, y segundo, por la falta de mantenimiento. Y tercero, el riesgo que se está generando en ese tramo, en el torno al puente, que es un sitio demasiado vulnerable, que en cualquier momento puede colapsar y causar una situación de incomunicación más complicada que la que normalmente se presenta. Eso es, sigan votando, sigan votando por los políticos, por los liberales. No faltan los lambones en Málaga que votan por toda esa gente que vea. ¿Desde cuándo hubieron terminado ese puente y haberlo entregado? Muchísimos miles de millones de pesos. Con lo que costó ese puente, ¿cuántas carreteras a Málaga se habían hecho pavimentadas? Tres carreteras pavimentadas. Pero es que eso es... ¿Y sabe por qué no lo entregan? Porque están esperando que haya una adicional para CVE, porque el año entrante vienen elecciones a gobernación y los políticos van a buscar robar. Y los santandereanos, callados la jeta, como decía el campesino del bejucado. Miren, este fue el atraco a Sherman Cárdenas, ayer en Florida Blanca. Los atracaron a él y a otro jugador en ese municipio. Por eso la Policía Metropolitana de Bucaramanga está buscando a este sujeto de esta moto, que es una AKTN y este es el ladrón. Cuando se bajó la moto se vino por detrás del camión y ahí se ve que medio se ve porque la foto está muy grande y ahí se logró hacer un acercamiento y se logró captar la fotografía. Pero ese delincuente, ese sujeto lo están buscando. Escuchemos qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada. No alcanzamos sobre este tema, pero bueno, lo vamos a pasar mañana con la noticia que lo que diga el general. Seguimos, vamos con más noticias. Esto es en Río Blanco, Torima. La Policía ayudó en el parto a una mujer venezolana. Escuchemos eso, la gratitud de los venezolanos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, entonces yo le doy las gracias a la Policía Nacional porque presentaba muchos dolores a los cuales no tenía cómo salir. Mi marido lo llamé corriendo que fuera a buscar auxilio, que buscará una moto o algo. Y de repente llegó, llegaron ustedes. Me montaron una silla, me encargaron en la 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 silla. Todo ese cuento estuvo muy feo. Sacaron una carretilla, colocaron una sabana y me llevaron hasta el puente. Muy bien, por la policía, que no importa que sean venezolanos, están sufriendo, están llevando del bulto y hay que ayudarlos, hay que ser solidarios. Metálicas, el bodegazo, mi amigo Víctor M. Suárez, está en la sintonía, muchas gracias, para que ustedes consigan vitrinas, estantes, muebles, metálicos. No olviden que hay que ir también a la cazuela de Roger, qué delicioso, Roger. La cazuela deliciosa, el arroz de camarones y el arroz de mariscos, súper espectacular. Y también a Óptica Ojos 2020, porque en Óptica Ojos 2020 le vale sólo 40 mil pesos. Paulita está estrenando lentes, Margarita también va a estrenar lentes, porque cada rato hay que actualizar. Si los lentes llevan tres o cuatro meses, de pronto no le hicieron bien el examen en una óptica y usted está viendo como mal todavía. Vaya, porque así tiene el examen perfecto en Óptica Ojos 2020. Margarita Sánchez, estuvo en el control máster de emisión. Álvaro Quique Delgado Galvis, estuvo en la transmisión desde la capital de la República, desde Bogotá. Daniel Felipe Alvarado Velásquez, también está en las redes sociales. Y Leonardo Rodríguez, está en Cámara de Estudio. Mire, usted debe darle, entrar a la página esa que dice, tiene ese círculo, que dice Impacto el Defensor de los Motociclistas. Le da Me Gusta en la página en la izquierda, donde dice Me Gusta, luego usted le da arriba donde sale el video y le da Play al video, luego le da a la izquierda Compartir y a la derecha salen grupos y usted puede compartir Impacto. Señoras y señores, gracias. Dios les bendiga, que tengan feliz noche. Chao. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias. Gracias. Gracias.